La microbit cuenta con 25 conectores que permiten la entrada y salida de datos, siendo su uso principal conectar sensores y actuadores. Para facilitar la conexión mediante pinzas de cocodrilo, cuenta con 5 pines sobredimensionados. Estos corresponden a los puertos 0, 1 y 2, además de las tomas de 3 voltios y de tierra. Para usar el resto de conectores, lo ideal es usar placas de conexiones. Algunos de los puertos son compartidos con otros componentes de la placa. Por este motivo, pueden surgir interferencias si se usan de forma simultánea. Se recomienda consultar un esquema como el que mostramos en pantalla para estar seguro de que no surgen incompatibilidades. A continuación, vamos a hacer un ejercicio de cómo usar los pines como evento. Si nos dirigimos a la categoría entrada, vemos que tenemos el bloque al presionar el pin. Duplicamos, porque lo vamos a usar 3 veces, ya que son 3 los pines que permite utilizar este bloque. El pin 0, el pin 1 y el pin 2. Lo que vamos a hacer es que, en función de qué pin se toque, muestre una carita diferente. Para ello, nos dirigimos a la categoría básico y cogemos el bloque Mostrar un icono. Si se pulsa el pin 0, pondremos una carita feliz. Si se pulsa el pin 1, mostraremos una carita triste. Y por último, si se pulsa el pin 2, mostraremos esto, que es una carita de dormido. En el simulador, si pulsamos, veremos que van saliendo las diferentes caritas. Ahora ya solo queda ponerle un título, por ejemplo, pines, y descargarlo a la microbit. A continuación, vamos a verlo, cómo funcionaría usando unas pinzas de cocodrilo. En el siguiente ejercicio, vamos a utilizar la pulsación de los pines como una condición dentro de un condicionero. El ejercicio que proponemos es que al pulsar el pin 1 suene una nota musical baja y al pulsar el pin 2 suene una nota musical alta. Además, en cada caso mostrará un icono de una nota musical diferente. Nos dirigimos a Lógica y cogemos el condicional Si, entonces. Aquí lo que hacemos directamente, nos vamos a entrada y cogemos la condición de si el pin 0 está presionado. El pin 0 lo vamos a usar con el altavoz, por lo cual solo nos quedaría por poder usar el pin 1 y el pin 2. Ahora duplicamos esta instrucción. Y seleccionamos el pin 2. Nos dirigimos a Música y cogemos el bloque Reproducir un truco. En este caso, seleccionamos el bot bajo. Duplicamos. Y pulsamos sobre el sinal. Y ya solo nos queda mostrar los iconos. En este caso, seleccionamos la nota negra. Duplicamos. Y en este caso, seleccionamos la nota cuchilla. Le ponemos un título. Por ejemplo, pines sonido. Y lo descargamos. Ahora lo vamos a comprobar sobre una microbit que lleva conectada una Basic Bit de Letfrix. Y ya solo nos queda mostrar los iconos.